Es que yo he toda la vida pegado a mamá y ahora de repente, nada. Así es la vida. Así es la vida, amor. Pero vaya una mierda de vida. Me voy al pueblo. ¿Que ha pasado algo? No, nada. Solo quiero estar unos días tranquilo. ¿Ha esparcido ya la ceniza? Sí. Me alegro. Es importante ir pasando etapas. Venga, montado. ¿Qué haces? La lista de las mujeres viudas y divorciadas del pueblo. Divorciadas son las menos, porque en nuestra época eso no se llevaba. No, no, no. Vámonos. Joaquín, hombre. Solo se trata de buscar unos espárragos y nos volvemos. ¡Eh! ¡Oye, perdona! ¿Qué susto me ha dado? ¿Puedes dejar de coger espárragos en mi hilera? Pues no es grande el campo. He hecho una tortilla con los espárragos. ¿La quiere o no? Yo no quiero un novio fijo aún. Pero cuando sea mayor haré como tú. Estar solo es muy aburrido. ¿A quién le cuentas tus cosas? Claro, tus amigas y eso está bien, pero no es lo mismo. Con un novio hablas de cosas diferentes. Y en el pueblo dicen que es una fresca por haberse juntado contigo. Vaya contigo, Rosario. ¿Tú querías a mamá? Pues claro que la quería. Si la querías, ¿por qué la has olvidado tan rápido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!